Ay amor Ay si un día te encuentras sola y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas Si tu sientes que tu cuerpo necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo pero solo como amante Si te ayudas que aquí estaré Pero seremos amantes tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Ay amor Ay si te diste cuenta que es tarde Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan Que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo pero solo como amantes Si quieres ver que aquí estaré Pero solo como amantes tan solo amantes Tan solo amantes con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Pero seremos amantes tan solo amantes Tan solo amantes con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Porque seremos amantes tan solo amantes Tan solo amantes con eso ya tendrás que conformarte Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace tiempo así viviste y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido y un hijo de tres años Y el tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Tengas mío y me lo mentiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es de él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Y esto no puede continuar Tú serás grande para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete a por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema Cuento con una rosa Que no suelo saber Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la que soja grita ¡Hay amor! Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema Cuento con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor ¿Cómo hago para explicarle doctor Si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles Que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca No era un caramelo Esta puta enfermedad Que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo hago para explicarles? ¿Cómo hago para explicarles Que quizás no vuelva De este viaje De este viaje que tiene mi loco y bohemia Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré Desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabezas Solo le pido adiós Como hago para mentirles Que quizás no vuelva Este viaje Este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemia Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré Desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabezas Te pido a ustedes Te pido a ustedes Y adiós Bien fuerte León Desde el teatro Que era Vivencia del amor Y a un amigo Y a un amigo Y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Me dije que no volvería a querer Que se renió mi corazón Que se renió mi corazón Que se sonrió y me contestó Romperán más de diez veces Y si por un tiempo no encontrarás Alguien que te merece Alguien que te merece De verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tu sabedad La esperanza No tarda en cegar ¡Ah! ¡La esperanza arriba! ¡Viva Patiario! ¡Viva! ¡Hay amor! ¡Viva Patiario! ¡Viva Patiario! ¡Viva Patiario! ¡Viva Patiario! ¡Viva Patiario! ¡Viva Patiario! Romperán más de diez veces Tu corazón Hasta Dios diga Qué persona será La que te acompaña Hasta el final Con ella podrá formar Un gran hogar Y con sí Mi nietos con los años Vendrán Y el amor Que dentro tuyo Se llevará Que no lo borra Ni una tumba Tú llorarás Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Romperán más de diez veces Tu corazón Y se queda Tanto Sabes por qué no soy El que me acompaña Hasta el final Muchas gracias Los aplausos Bien fuertes Y perdóname Si al encontrarte Te digo Hola mi amor Esto me cuesta Acostumbrarme Ya sé Ya sé que dejé Pasar un poco El tiempo Para venir hoy aquí A decirte Lo que siento Y perdóname Y perdóname Es que me mata La curiosidad Yo necesito saber Si estás sola O con quien estás A mí aquí me ves Yo sigo siendo Siempre igual Lo único que esta vez Muriendo de a poco Porque no estás Y perdóname Si al encontrarte Te digo Hola mi amor Es que aún me cuesta Acostumbrarme Ay no Ay amor Y perdóname Si al hablarte Me tiembla un poco la voz Y siento ganas De tocarte Es que te veo tan linda Y se te notan los ojos No puedes ocultarme Que vos también Me extrañaste Y perdóname Y perdóname Es que me mata La curiosidad Yo necesito saber Si estás solo O con quien estás A mí aquí me ves Yo sigo siendo Siempre igual Lo único que esta vez Lo único que esta vez Muriendo de a poco Porque no estás Y perdóname Es que me mata La curiosidad Yo necesito saber Si estás solo O con quien estás Me dices Aquí me ves Yo también sigo Siento igual Lo único que esta vez Y esperando Que me vengas A buscar Tú 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 Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tu hermosura Que vivo loco por tus besos Que en tu boca he sido preso Suplicando por tu hermosura Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Algo altanera y vanidosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa Algo altanera y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada Tramposa Te confieso de interés Con otras olvida De río el tiempo porque no hay ¿Quién se te puede hablar? Cada cosa que recuerdo Lo que he pasado contigo Tú de dónde te me has servido Para hoy sentir que te necesito Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si también tú piensas en morir Por favor Ven y quítame esa soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Porque hoy Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si también tú piensas en morir Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Y pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Me necesitas Aprende en la otra Ojalá Aprende en el pecho La la piel Siento un dolor fuerte en el pecho Gracias. 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 ¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar mi cara rendido? Si es ese maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos. ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar que de tu nombre no nombrar será castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer. ¿Y quién podrá soportar que en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de dos? ¿Y quién podrá soportar que en nuestro baño no entrará nadie más? ¿Y quién podrá querer? ¿Y quién podrá querer? ¿A quién podrá abrazar por las espaldas y dormir como contigo? Nadie. Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá rimar igual que un niño. ¿Con qué cara pedirás que termine como yo sobre tu vientre? Terminemos esta farsa y tratemos de seguir amor como siempre. Y así en la habitación se volverán a escuchar nuestros gritos de placer. Y nuestro baño volverá a tener a los locos que se bañan de a dos. Y al amanecer despertarí sin hablar a hacerlo otra vez. Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada. Y así volver a sentir el gusto atrás, aspiración al besarnos amor. Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas. Solo así podré. ¡Ay, amor! Ay, si un día te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, ¿eh? Que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida. Si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte. Si quieres volver conmigo, pero solo como amantes. Pues ven, que aquí estaré. Pero seremos amantes, tan solo amantes. Con eso ya tendrás que conformarte. Porque seremos amantes, si vuelves amantes. Por el daño que me hiciste al marcharte. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Si te diste cuenta que es tarde para venir a buscarme. Yo te ofrezco estar conmigo de vez en cuando alguna tarde. Recordar viejos momentos, de esos que no se olvidan. Ve, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida. Si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte. Si quieres volver conmigo, pero solo como amantes. Si quieres ver que aquí estaré. Pero solo como amantes, tan solo amantes. Con eso ya tendrás que conformarte. Porque seremos amantes. Porque seremos amantes, si vuelves amantes. Por el daño que me hiciste al marcharte. Por el daño que me hiciste al marcharte. Pero seremos amantes, tan solo amantes. Con eso ya tendrás que conformarte. Porque seremos amantes, tan solo amantes. Por el daño que me hiciste al marcharte. Pero seremos amantes, tan solo amantes. Con eso ya tendrás que conformarte. Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio. A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace tiempo así viviste y de grande te marchaste. Y hoy vienes con un marido y un hijo de tres años. Y él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste. Y no me puedes ocultar. Tengas mío y me lo mentiste. Pero quédate tranquila, que no te molestaré. Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Te paré para decirte que estás linda como es él. Y que aún te estaba esperando, pero bueno. Chao. A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles como estas. Y perdona, tengo que decirte. Y esto no puede continuar. Tú ya eres grande para entender. Pero mis hijos no podrán. Empieza ya una nueva vida. Que ellos me necesitan más. Que ellos me necesitan más. Tienes que entender. Y vete a por favor. Que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté. Eso no puede reprochar. Sabes que tengo que volver. Con mis hijos y mi mujer. Tienes que entender. Música Quiero yo saber dónde está el amor. Que ya no se ven las parejas caminando bajo el sol. Desapareció ese parque que los adolescentes se ocultaban para jugar al amor. Y ya no se ven esas niñas que al salir de la escuela dibujaban corazones en la esquina. Todo ese interés. Y a ninguna le importa. Que le regale un clavel. A un poema envuelto con una rosa. Quiero yo saber dónde está el amor. Y quiero yo saber dónde está el amor. Y quiero yo saber dónde está el amor. Música Que ya no se ven las parejas caminando bajo el sol. Desapareció ese parque que los adolescentes se ocultaban para jugar al amor. Y ya no se ven esas niñas que al salir de la escuela dibujaban corazones en la esquina. Música Que ya no se ven las parejas caminando bajo el sol. Y ya no se ven esas niñas que al salir de la escuela. Música Quiero saber dónde está el amor ¿Cómo hago para explicarle, doctor, si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo hago para explicarles que quizás no vuelvas de este viaje? De este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Hoy como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Como hago para explicarles que quizás no vuelvas de este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Quiero quedarme con ellos Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Hoy como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Le pido a usted Y adiós ¡Bien fuerte! ¡Leo! Desde el teatro Que era ¡Vivencia del amor! Le pido a un amigo Y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Me dije que no volvería a querer Que se reñe a mi corazón Él se sonrió y me contestó ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca tu verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú sabrás La esperanza no tarda en llegar ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! Exacto ¡Viva la alma! Y al que revivirlo escucho me defraudó Y sentí miedo por lo que contó Acerca del amor Pero en mi abrazo y de nuevo contestó ¡Vamos! Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompañe hasta el final Con ella podrá formar un gran hogar Y con sí nietos con los años vendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan dos veces por el que no son El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Perdóname Si al encontrarte Te digo Hola mi amor Esto me cuesta acostumbrarme Ya sé Ya sé que dejé Pasar un poco el tiempo Para venir hoy aquí Para venir hoy aquí A decirte lo que siento Y perdóname Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Si estás sola o con quien estás A mí aquí A mí aquí me ves Yo sigo siendo siempre igual Lo único que esta ves Muriendo de a poco Porque no estás Y perdóname Si al encontrarte Te digo Hola mi amor Es que aún me cuesta Acostumbrarme Ay no Ay amor Ay amor Y perdóname Si al hablarte Me tiembla un poco la voz Y siento ganas De tocarte Es que te veo tan linda Y se te notan los ojos No puedes ocultarme Que vos también Me extrañaste Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Si estás sola o con quien estás A mí aquí me ves Yo sigo siendo siempre igual Lo único que esta ves Muriendo de a poco Porque no estás Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Si estás sola o con quien estás Me dices aquí me ves Yo también sigo siendo igual Lo único que esta ves Y esperando que me vengas A buscar Tú Tú Tramposa Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juegas siempre Y juegas siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Al amor Tramposa Algo altanera Y vanidosa Desde muy niña Fuiste hermosa Y juegas siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando por mi amor En el amor En el amor Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor Tramposa Tamposa Aventurera Aventurera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hay amor. Hay si un día te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo pero solo como amante Que aquí estaré Pero seremos amantes, tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Ay mi amor Ay si te diste cuenta que es tarde para venir a buscarme Yo te ofrezco a estar conmigo de vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos de esos que no se olvidan Ven, que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero solo como amantes, tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Porque seremos amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte